Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. El Toluca FC en aprietos para el inicio de la apertura 2021, los diablos rojos del Toluca siguen ultimando detalles de cara a la apertura 2021 de la Liga MX, con algunos refuerzos más para el equipo que digierna el cristante como la incorporación de Oscar Venegas para la defensa. Sin embargo, el tema de las bajas sigue siendo una incógnita, sobre todo en el tema de Michel Estrada, que no se sabe si continuará en el plantel o se marchará. De acuerdo con lo revelado por Juan Carlos Cartagena en el Toluca, están un poco sorprendidos por jugar tan poco con Ecuador en la Copa América, ya que esperaban que se luciera en el torneo sudamericano para generar interés de algunos equipos europeos y de ahí venderlo y conseguir una buena cantidad de dinero. Según se detalla en la información, en los diablos rojos simplemente esperan que los jugadores que participaron en la Copa América como Estrada o Samudio tengan una semana de vacaciones y después se integren al equipo. Aunque en el conjunto mexiquense seguirían esperando ofertas interesantes para poder colocar al delantero ecuatoriano en otro equipo. Cabe recordar que Boca Juniors, según diversas informaciones, ya habría lanzado una oferta al Toluca por Estrada, que estaría rondando los 2.5 millones de dólares. Aunque de momento, al parecer, los diablos querrían sacar más tajada por el atacante y con una posible venta a Europa, no conseguirían tampoco ese dinero. En el clasura 2021, Mitchell Estrada disputó un total de 17 encuentros, 14 de ellos como titular, en los cuales logró marcar 6 anotaciones.